Si en ella es mi paraíso, de verdad... ¿Qué pasa? ¿De dónde es? Señor, ¿qué hora es? Bueno, aquí no nos gustan los indigentes. No, yo no soy ningún indigente, señor. No, pero con esa cara que tiene. Moviéndose, moviéndose. Y lo mejor es que se vaya del pueblo, ¿no? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué lugar es este? Necesito comer algo. Debería estar con ella. Esperando a mi hija. ¿Alfredo? Doña Linda. Es que... ¿Por qué, muchacho? ¿Qué está haciendo aquí? Algo que queremos los dos. Y que debimos hacer hace mucho tiempo. Alfredo, yo creo que me dice que te deseo y te quiero de cerca de mí y te quiero tocar. Y yo vuelvo a decirte que te deseo es que te quiero. Alfredo, Alfredo, yo creo que es mejor que se muere. Eso no está bien. Te deseo, te quiero, te veo, te quiero decir lo que yo quiero, lo que deseo. Dímelo. Dime, dime. Dime, dime, dímelo. ¿Qué te quiero? ¿Qué te deseo? ¿Qué te deseo? ¿Katalina? 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 Ya estapé mis cartas. Yo lo único que quiero es tenerla conmigo. Que viva conmigo, que tengamos hijos. Que nos casemos después. Es que vivamos con lo que Dios nos quiera dar, Catalina. Albeiro. Despacio. Por favor. Cuidado ahí. Señor, ¿usted nos puede hacer un favor? Ah. ¿Usted sabe dónde podemos tomar un bus para ir a las fincas cafeteras? ¿Las fincas cafeteras? Sí. No, no sé. ¿El señor no es de por aquí? No, no, señor. ¿Y a usted qué es lo que le pasa que está tan triste? Sí, hasta parece que no hubiera comido nada, ¿cierto, no? Ni comido ni dormido, no le ve la cara. Un besito. Mire, mi hijito. No, señora, gracias. Me da vergüenza. Mire, deje de ser tan bobo, ¿sí? Tenga esto y tenga esto. Y esta para más tardecito. Gracias. Mijo, presten una navaja. Venga a ver, mijo, que cuando hay hambre no hay vergüenza. Gracias. Pobrecito, mami. Tiene los ojos tristes. Como nosotros cuando salimos de la finca desplazados por la violencia, ¿se acuerda? Ay, mi hijito, ni me acuerdo. Oiga, ¿y usted cómo se llama? Albeiro. Albeiro Manrique. Mucho gusto, mi nombre es Jenny y ellos son mis papás, Bárbara y Francisco. Claro que si quiere, a mí me puede decir Barbarita. A mí me puede llamar Pacho. Mucho gusto. Muy bien. Y a mí me puede decir, ¿yen? Ay, no, claro que es muy cortico, ¿cierto? No, más bien dígame Jenny. Buena, ¿no? No tenía hambre. Catalina, ¿no te tomas un traguito conmigo? Buenasita, quédate esas boticas que de pronto se me resfrian. No puedo, Jessica. Descubrirían el arma. ¿Será que nos presta alguno de los cuartos para cambiarnos? Claro, Michelito, pero se toman un whisky. Ya saben cómo es conmigo. Fondo Blanco. Catalina. Bueno, pero tú me contaste los motivos que tuviste para desaparecerte de esa forma. ¿Qué pasó? Pues, estuve viajando mucho y también estuve enferma. ¿Sabes qué pensé yo? Que andabas por ahí con algún noviecito. Hola. Señor, aquí le traje su regalito. Pensé que andabas con algún novio nuevo que tenías. Que te había puesto a vivir preciosa. No, no señor, para nada. Entonces no tienes a nadie. No, no señor, estoy solita. Sí, tan solita. Bueno, yo estoy igual. Claro que antes de Cardona tuve un novio, pero me dejó de querer. Yo a ti, no te dejaría de querer nunca. Ay, está lindo. No. Salito, sí, salito. No, no. ¡Gracias!